Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA Excel en el que nos encontrábamos en vídeos anteriores, si recordáis, viendo los procedimientos de tipo función. Vimos que estos tipos de procedimientos, a diferencia de los procedimientos de tipo sub, devolvían un valor. Es decir, al contrario de lo que ocurría con los procedimientos sub, que no devuelven nada, pues estos retornaban un valor. Ese valor podría ser de tipo entero, de tipo string, de tipo objeto, en fin, de los diferentes tipos de datos que conocemos en VBA Excel. Vamos a ver en este vídeo un ejemplo práctico de uso de procedimientos de tipo función, porque una de las grandes ventajas que tienen estos tipos de procedimientos es que puedes llegar a crear tus propias funciones Excel. Es decir, si tienes un cálculo personalizado que realizas con frecuencia a la hora de trabajar en Excel, bueno, pues puedes crearte un procedimiento función que haga ese cálculo personalizado y guardarlo como si fuera una función más de Excel. Vamos a hacer un ejemplo para entender esto perfectamente. Luego entonces, bueno, venimos aquí a Excel. Bien, ya sabemos todos que en el asistente de funciones de Excel, bueno, pues aquí aparecen presentes todas las funciones que vienen con el programa Excel. Excel es prácticamente imposible llegar a conocer el manejo de todas ellas, ¿no? Como son tantas, sabemos también que Excel las ordena por categorías. Bueno, pues una de las ventajas de estos procedimientos función es que tú puedes llegar a crear una función que haga un cálculo personalizado que no te permita realizar ninguna de las funciones que ya vienen en Excel, sino un cálculo tuyo totalmente personalizado y almacenarlo dentro de lo que serían las funciones de Excel formando parte, pues, de todo este listado de funciones como si fuera una más. Bueno, pues esto es lo que permiten, entre otras cosas, los procedimientos de tipo función. Para ver este ejemplo he planteado un ejemplo sencillo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, voy a aumentar un poquito el zoom. Bueno, imaginemos que nosotros a la hora de trabajar con Excel una de las labores que tenemos que realizar a diario pues es el pago de las nóminas de una serie de vendedores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí he creado una hoja de cálculo muy sencilla que no refleja la realidad porque a la hora de pagar la nómina hay que hacer un descuento, por lo menos aquí en España, de IRPF, Seguridad Social, etcétera, pero bueno, para no complicarlo tanto, pues esos parámetros no los he incluido. Pero yo creo que con esto lo vais a entender más o menos bien, ¿no? Bueno, pues a la hora de pagar estas nóminas tenemos, pues en esta hoja de cálculo, un nombre, un apellido, un salario base, un tipo de vendedor, unas ventas, una comisión y un total. Entonces, claro, tenemos que averiguar la comisión y el total. Creo que las tres primeras columnas se entienden perfectamente. Nombre, apellido, salario base. ¿Tipo de vendedor qué es? Bueno, pues aquí he incluido un pequeño cuadro de texto que no tiene ninguna otra utilidad en esta hoja de Excel más que recordarnos, pues, qué porcentaje tenemos que aplicar a cada tipo. Entonces, me refiero a lo siguiente. Para calcular la comisión, vamos a hacer un 15% del salario base más las ventas, siempre y cuando el vendedor sea de tipo 1. Si el vendedor es de tipo 2, para hallar la comisión de sus tipos de vendedores, los de tipo 2, vamos a hacer un 25% del salario base más la comisión. Y si es de tipo 3, pues vamos a hacer un 35% de lo que sería el salario base más las ventas. Perdón, estoy diciendo más la comisión. Salario base más ventas. ¿Vale? Bueno, ¿cómo haríamos este cálculo? Bueno, pues se puede hacer de varias formas. Como todavía no tenemos construido el procedimiento Function que va a automatizar este cálculo, que es lo que perseguimos en este vídeo, vamos a hacer este cálculo, pues, sin contar todavía con el procedimiento Function que automatiza todo esto. Yo lo haría de la siguiente manera. Yo, pues, quizás lo haría con una función sí. Tendría que anidar un sí dentro de otro sí, pero en principio lo haría así. Yo le diría si esta celda, es decir, el tipo vendedor es igual a 1, punto y coma, si esto es cierto, pues me vas a aplicar al salario base más las ventas una comisión de un 15%. Y lo especificamos así. Es decir, si el tipo de vendedor es igual a 1, me sumas el salario base más las ventas y a todo ello le aplicas un 15%. Esa va a ser la comisión que le va a corresponder a un vendedor de tipo 1. Pero todavía tenemos que especificar qué comisión le va a corresponder a un vendedor de tipo 2 y a un vendedor de tipo 3. Entonces, aquí, pues, pondríamos un punto y coma o una coma si estáis utilizando el Excel en inglés. Y ahora iría el parámetro de valor sí falso. Y como todavía quedan dos posibilidades, es decir, que sea de tipo 2 y que sea de tipo 3, nos vemos obligados aquí a anidar de nuevo otro sí y volver a construir una prueba lógica para el segundo caso, el caso de que sea un vendedor de tipo 2. Entonces, una vez que hemos anidado el sí, yo le diría si esta celda, la del tipo de vendedor, es igual a 2. Bueno, pues, en este caso, volvemos a sumar el salario base más las ventas y a todo ello le aplicas, pues, una comisión de un 25%. Y esto va a ser para los vendedores de tipo 2. Punto y coma. Y ya por descarte, en valor sí falso, pues, solamente queda una alternativa porque ya hemos evaluado si es de tipo 1 y si es de tipo 2. Nos queda por evaluar si es de tipo 3, pero por descarte no hace falta volver a anidar de un sí. Simplemente aquí, en el valor sí falso de este sí anidado, pues, le diríamos lo siguiente. Si esta celda, la del tipo vendedor, perdón, no hace falta anidar si de sí. Entonces, valor sí falso, pues, le decimos que salario base más las ventas por un 35%, que es lo que hemos estipulado aquí de comisión para un vendedor de tipo 3. Cerramos los dos paréntesis, el del sí anidado y el del sí principal. Le damos al Enter y vemos que le corresponde una comisión de 255 euros, pues, a este primer vendedor. Bien, lo bueno de esto es que si arrastramos hacia abajo, pues, nos da la comisión de todos los vendedores. Bueno, pues, ahora imaginaos lo siguiente. Os pongo la siguiente situación. Imagínate que por las características de tu trabajo en Excel estás obligado a realizar todos los días, en diferentes libros, en diferentes hojas, es decir, en diferentes archivos de Excel, este cálculo con frecuencia. Una de las cosas de tu trabajo es estar calculando todos los días la comisión, pues, de una serie de vendedores. Bien, pues, repetir esta función anidada todos los días un montón de veces puede ser costoso. Seguramente te lleve a confusión en algunos casos. Puede ser que en otras hojas, en otros libros, no tengas, como tenemos aquí, el tipo de vendedor y lo tengas que introducir a mano. Puede ser que no tengas el salario, puede ser que no tengas las ventas. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en los casos en los cuales yo tengo que repetir varias veces durante todos los días un cálculo personalizado? Y, además, si es complejo o medianamente complejo como este, ¿cómo puedo simplificar esta acción? ¿Cómo puedo hacerlo más fácil? Bueno, pues, gracias a los procedimientos Function. Los procedimientos Function permiten crear una función personalizada que realice un cálculo, el que nosotros queramos. Y que esa función personalizada pase a estar dentro de las funciones de Excel junto con todas las demás. ¿Cómo se haría esto? Bueno, pues, vamos a ello. Bien, pues, lo que tendríamos que hacer sería abrir el editor con Alt F11. Dentro del proyecto activo, pues, creamos un módulo. Y dentro de este módulo, pues, creamos nuestro procedimiento Function que realice, pues, este cálculo personalizado. Ya sabemos, según el vídeo anterior, pues, que para declarar un procedimiento Function escribimos Function. A continuación, el nombre que le queremos dar al procedimiento, pues, mirad, yo a este lo voy a llamar, por ejemplo, cálculo, nómina o salario. Cálculo salario, lo voy a llamar. Y a continuación tenemos que especificar si es que va a recibir parámetros, pues, qué parámetros va a recibir y de qué tipo. Voy a minimizar un segundito el editor VBA para tenerlo claro. Bueno, este procedimiento Function, pues, debería de recibir, por un lado, el salario base, por otro lado, el tipo de vendedor, por otro lado, las ventas. Son los tres parámetros que necesito para poder calcular finalmente la comisión, que es lo que quiero que haga este procedimiento Function. El primer parámetro, que va a ser el salario, pues, vendría bien que fuera de tipo doble, ya que aquí, pues, he puesto números enteros para hacerlo lo más simple posible, pero el salario base puede ser, por ejemplo, 1.250, ¿no? Me da igual que sea en euros, dólares u otra moneda. Entonces, quizás vendría bien que fuera de tipo doble. El tipo de vendedor va a ser siempre de tipo integer, incluso lo podríamos decir de tipo buy, ¿no? Porque va a ser siempre 1, 2 o 3, no va a poder tener otro valor. Y las ventas, de nuevo, pues, serían de tipo doble, nuevamente. Bien, pues, una vez que tenemos esto claro, volvemos a maximizar el editor de VBA y le especificamos a este procedimiento Function estos tres parámetros que va a recibir. Entonces, al primero lo voy a llamar, por ejemplo, salario, precisamente, que va a ser de tipo doble. Al siguiente lo voy a llamar tipo vendedor, que va a ser de tipo integer. Lo podría haber hecho como vite, da igual. Y el tercero, pues, va a ser, por ejemplo, ventas, también de tipo doble. Y tenemos que especificar, también como vimos en vídeos anteriores, qué tipo de dato nos va a devolver este procedimiento Function, porque recordamos que los procedimientos Function, la diferencia que tienen respecto a los sub, es que estos devuelven un valor y hay que especificar el tipo de dato. Es una comisión lo que nos va a devolver y esa comisión, pues, podrá llevar decimales. Entonces, como podrá llevar decimales, le vamos a decir también que devuelve un tipo doble. Bien, pues, ya hemos declarado nuestro procedimiento Function con los parámetros que va a recibir. Y ahora, pues, tenemos que empezar a trasladar lo que hemos hecho antes con una función sí en Excel, lo tenemos que trasladar, pues, al código VBA. De manera que yo lo que le diría sería lo siguiente. Le diría sí, tipo vendedor. Es igual a 1. Voy a cerrar ya aquí este if. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer si el tipo de vendedor es igual a 1? Bueno, pues, lo que tiene que hacer es devolvernos el cálculo del salario más las ventas por un 15%, si no recuerdo mal. Voy a minimizar un segundito el editor y vamos a ver que pusimos aquí 15, 20, 25. Los de tipo 1, pues, se les está aplicando un 15% de descuento. Entonces, habría que hacer lo siguiente. Cálculo salario, que es el nombre que le hemos dado a nuestro procedimiento Function, va a ser igual a, abrimos paréntesis, el salario más las ventas, todo ello por un 15%. Entonces, esto sería lo que nos va a devolver el procedimiento Function. Recordamos de vídeos anteriores que para especificar el valor de retorno hay que poner el nombre del procedimiento y un igual, ¿no? Entonces, lo que nos va a devolver va a ser, pues, lo que hemos hecho antes en el sí. Salario más ventas por 15%. Pero tenemos que evaluar también qué tiene que hacer en el caso de que sea de tipo 2 o de tipo 3. Bueno, pues, aquí quizás podemos decirle con un el save, tipo vendedor, igual a 2, den. Voy aquí a hacer una pequeña sangría para que se vea todo mejor. Y, bueno, pues, como va a ser la misma expresión, voy a hacer un copia-pega modificando solamente el porcentaje a aplicar. En este caso, pues, tendrá que hacer lo mismo, pero en vez de devolvermelo un 15%, un 25. Y luego ya, pues, otro el save. Tipo vendedor, igual a 3. En el caso de que sea un vendedor de tipo 3, pues, en vez de por un 25, por un 35. En definitiva, lo que estamos haciendo es ir aplicando los diferentes porcentajes dependiendo del tipo de vendedor del que se trate. Aquí, lo que hemos hecho en el procedimiento Function en VBA no es ni más ni menos que esto. If, tipo vendedor igual a 1, den, salario más ventas por un 15%. El save, tipo vendedor igual a 2, salario más venta por un 25%. El save, salario más ventas por un 35%. Es decir, hemos trasladado lo que hacemos a mano en una función sí en el libro de Excel, pues, al código VBA. Bien, hecho esto, pues, lo único que nos queda por hacer es lo siguiente. Hemos creado un procedimiento Function, ¿verdad? Bueno, pues, si nosotros cerramos ahora mismo el editor, tranquilamente. Bien, y, mira, voy a hacer una cosa. Para ver que nos tiene que devolver exactamente lo mismo, voy a mover, o voy a insertar mejor aquí una columna, y en esta columna que he dejado aquí a medias, voy a hacer el cálculo de la comisión nuevamente, pero en esta ocasión, en vez de utilizar una función sí anidada, voy a utilizar ya por primera vez nuestro procedimiento Function, para que veáis cómo se automatiza y se simplifica todo bastante más, ¿no? Y lo he hecho en otra columna para comparar resultados, a ver si lo estamos haciendo bien o no. Luego, entonces, aquí, pues, lo podríamos hacer de dos formas. Una sería directamente ya en la hoja, pues, poner un igual como el que utiliza cualquier función de las que vienen en Excel, y a continuación, escribir el nombre de la función, y fíjate que en cuanto empiezo a escribir el nombre de la función, Excel ya me está reconociendo el procedimiento Function que acabamos de declarar en el código VBA. Lo único que hay que hacer, bueno, pues, es empezar a utilizarlo. Entonces, aquí abrimos paréntesis y tenemos que empezar a meter los parámetros que nos pide. Entonces, uno sería el salario base, punto y coma, el otro era el tipo de vendedor, y el otro era las ventas. He hecho esto, le damos al enter, y como podéis observar, da exactamente el mismo valor. Si arrastramos hacia abajo, los resultados son idénticos. Bueno, pues, hemos hecho lo mismo, pero utilizando un procedimiento Function nuestro, totalmente personalizado. Otra forma en la que se podría haber hecho esto, lo borro y lo repito, es situarnos en la primera celda, llamar al asistente de funciones, y buscar en la categoría de definidas por el usuario, creo que ya debería de aparecer, creo, en la categoría de definidas por el usuario, efectivamente, el procedimiento Function que hemos declarado hace un instante. Entonces, si os dais cuenta, pues, ya aparece aquí el procedimiento Function. Bueno, pues, le damos a aceptar, y aquí en el asistente de funciones, pues, mejor aún, porque fíjate que ya me está indicando los parámetros. Estos nombres que aparecen aquí en el asistente de funciones corresponden a los nombres que yo le he ido dando a los parámetros del procedimiento Function. Entonces, aquí en salario, pues, le decimos que va a ser este, tipo de vendedor va a ser este, y las ventas van a ser estas. Le damos a aceptar, y luego arrastramos hacia abajo. A todos los efectos, es como si se tratara de una función más de las que vienen en Excel, y esta es una de las ventajas que permiten los procedimientos Function. Bien, pero aquí no termina la cosa, porque si yo ahora, pues, este libro lo cerrara, me da igual que guarde el libro, si yo esto lo cierro, para otro libro que pueda abrir, no tendría disponible el procedimiento Calculo Salario. Esta función, no la tendría disponible. Entonces, para que esta función esté disponible en cualquier libro de Excel, y no solo en Excel en el que estamos, lo que hay que hacer es guardar este libro como complemento. ¿Qué es un complemento de Excel? Un complemento de Excel son funciones adicionales que vienen en Excel que por defecto están desactivadas y que puedes habilitar en el caso de que las necesites. Por ejemplo, hay una funcionalidad de Excel que es para hacer cálculos de probabilidad y cosas por el estilo, que es la herramienta Solver, que ya vimos, por cierto, en el curso de Excel avanzado. Bueno, pues el Solver es un complemento de Excel. El Solver no aparece por defecto con Excel, sino que hay que habilitarlo. Entonces, ¿cómo se habilitaba un complemento? Esto ya lo vimos en el Excel avanzado, pero para aquellos que no lo hayáis visto, lo recuerdo brevemente. Para habilitar los complementos de Excel, hay que ir en esta versión 2010 a la ficha de archivo, dentro de archivo opciones, y dentro de opciones, pues hay que ir en el menú de la izquierda a la opción de complementos. Y dentro de complementos, pues hay que pulsar el botón de ir. Y aquí están, bueno, pues todos los complementos que vienen con Excel más aquellos que hayas podido ir incluyendo tú con el paso del tiempo, que es lo que os voy a enseñar ahora. Entonces, por ejemplo, el Solver, este por defecto no está habilitado. Este por defecto está deshabilitado, igual que estas herramientas que tengo aquí arriba. Entonces, si tú quieres utilizar el Solver, hay que habilitar el complemento y aceptar. Bueno, pues esto mismo hay que hacer con tu procedimiento Function si quieres tenerlo disponible para cualquier libro de Excel. Es decir, una vez que tú, abro el editor, una vez que tú en el libro activo has creado un módulo con un procedimiento Function que hace un cálculo en concreto, lo que tienes que hacer es guardar este archivo de Excel como complemento de Excel. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues te vas a la ficha Archivo, le dices Guardar como y en Tipo, pues lo que hay que hacer aquí es especificar que quiero guardarlo como complemento de Excel. Y hay dos versiones, complemento de Excel 97.2003 y complemento de Excel 2007 en adelante. Bueno, pues la opción a escoger si estáis trabajando con 2010 es con 2007, complemento de Excel con extensión XLAM. Bueno, pues le decimos eso, le decimos vamos a guardarlo como complemento de Excel y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que automáticamente nos lleva a una carpeta dentro del directorio de instalación de Excel, una carpeta llamada Complementos para guardarlo ahí. No debemos mover este directorio porque aquí es donde Excel guarda todos los complementos que podamos ir haciendo nosotros con el tiempo. De hecho, yo tengo ya uno que hice en su día con funciones mías para utilizar. Bueno, pues no movemos este directorio. Lo único que hay que hacer es darle un nombre a este archivo con complementos, con funciones. Él por defecto lo llama Libro1 pero a mí este nombre no me gusta. Entonces lo voy a llamar, por ejemplo, Cálculos de Salarios. Por ejemplo, no tiene nada que ver el nombre que le estamos dando ahora al archivo de complemento con el nombre que le hemos dado al procedimiento función. Cálculos de Salario. Esto lo guardamos y ya para finalizar cerramos por completo Excel. Antes voy a hacer una cosa, voy a borrar aquí para no tener que repetir el archivo. Voy a guardar este archivo como un libro normal para no tener que repetir otra vez, para no tener que escribir otra vez esta tabla a la hora de comprobar si funciona. Entonces lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio con el nombre de ejemplo. Ahora lo que estoy haciendo simplemente es guardar el libro. Lo voy a guardar habilitado para macros. Luego entonces vamos a guardarlo habilitado para macros, ejemplo. Vale, ya está. Bueno, hecho esto. Bien, pues lo siguiente que tenemos que hacer es ir al escritorio que es donde lo he guardado yo. Aquí está el archivo, ejemplo. Bueno, lo siguiente que tendrías que hacer en el caso de que quieras utilizar este complemento es habilitarlo porque lo hemos guardado como complemento pero no está habilitado. Entonces para habilitar el complemento igual que os he explicado lo del solver habría que hacerlo con este. Rebas a la ficha de archivo, opciones, complementos y dentro de complementos pues tenemos aquí un botón de ir para que nos salga aquí la lista con nuestros complementos. Y fíjate que ya tiene que salir el libro que he guardado con el nombre de cálculo de salario, libro que guarde como complemento. Pues se trata de activar este check que aparece a la izquierda de aceptar. Y a partir de este momento tanto para este archivo como para cualquier otro archivo que abras de Excel ya tienes disponible esta función. ¿Dónde aparece? Bueno, esta columna ya no sobraría. Por defecto, aunque esto veremos que se puede cambiar, una función propia que has guardado como complemento aparece en la categoría de definidas por el usuario. Luego entonces si vamos al asistente de funciones para encontrar este procedimiento tienes que ir a las categorías de las funciones de Excel y concretamente irte a la categoría definida por el usuario y ahí se encontrará. Entonces te vas a ir definidas por el usuario y vemos que efectivamente ya está aquí. ¿Por qué aparece repetida? Bueno, pues aparece repetida porque lo estoy utilizando en el mismo libro donde la creé. Entonces, pues realmente es como si estuviera dos veces. Una vez porque he abierto el libro donde la creé y otra vez porque la he guardado como complemento. Si abriéramos otro libro diferente aparecería una vez nada más. El caso es que le damos a aceptar y ya como podéis observar pues tengo aquí la función para calcular otra vez con los argumentos pertinentes pues la comisión. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa para que no haya ninguna duda ya que ha salido repetido y puede que quizás eso genere un poco de confusión. Me olvido de este archivo por completo. Me olvido por completo. Abro Excel de nuevo como si fuéramos a trabajar en un libro nuevo. Bien, imaginemos que tenemos que pagar una serie de nóminas. Rápidamente nombre aquí iría el tipo de vendedor aquí el salario las ventas y la comisión que en principio pues es lo que queríamos calcular. Bueno, luego iría aquí una columna total pero esta sería muy sencilla porque sería igual la salaria que va a ser más la comisión. Vamos a hacerlo para un par de personas nada más por ejemplo Ana y Antonio. Pues Ana va a ser de tipo 1 Antonio va a ser de tipo 3. El salario de Ana van a ser 1800 el de Antonio 1500 en cuanto a las ventas de este mes por ejemplo pues las de Ana han sido 500 las de Antonio han sido de 150 y llega la hora de calcular la comisión y este libro es completamente nuevo. Llamamos al asistente de funciones como sabemos que en su día pues guardamos nuestro procedimiento de función como complementos nos vamos a definidas por el usuario y aquí como podéis observar pues aparece cálculo salario. Aparece una vez porque ya no estoy trabajando en el libro donde la cree sino que estoy trabajando en un libro nuevo gracias a que la guardé como complemento pues nos aparece ahí. Si no la hubiera guardado como complemento pues no la podría utilizar nada más que en el archivo donde se creó pero no en uno nuevo. Aquí aceptamos y le decimos el salario pues lo tengo aquí en este caso el tipo vendedor lo tengo aquí y las ventas pues las tengo aquí y aceptamos y ya pues arrastrando hacia abajo nos daría el de todos. Aquí lo tenéis. Bueno. Bien, más cosas. Los procedimientos función que guardas como complementos pues como habéis podido observar por defecto van siempre por defecto a una categoría que es la categoría de definida por el usuario. Entonces tú todos los procedimientos función que vayas creando pues se van a ir almacenando dentro de esta categoría. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Yo puedo almacenar una función propia en una categoría diferente que no sea la de definida por el usuario? Sí. Se puede hacer. Y la otra pregunta que surge es la siguiente. Cuando yo con el asistente llamo a una función que he creado yo bueno pues los argumentos salen perfectamente pero no hay una descripción de para qué sirve esta función. Me explico. Cuando utilizas otra función de las que vienen en Excel pues por ejemplo pues yo que sé la función precio. Bueno pues siempre te da una descripción de qué es lo que hace pues esta función. y así ocurre con todas. Hay dos preguntas. ¿Puedo meter una función propia en la categoría que me apetezca? Pregunta 1 y pregunta 2 ¿Puedo establecer una descripción para esa función propia? Bueno pues la respuesta es sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Muy sencillo. Bien para poder hacer esto lo único que hay que hacer es ejecutar una única vez un código. Concretamente hay que ejecutar el método MacroOptions del objeto Application. Nos explicamos. Abrimos el editor con Alt-F11. Bien. Vemos que tenemos aquí ya que lo hemos cargado como complemento bueno pues el código de la función personalizada. Entonces en el caso de que tú quieras colocar esta función personalizada en otra categoría y además le quieras dar una descripción lo que hay que hacer es en un procedimiento subnormal subnormal no tenía ánimo de faltaros el respeto. Por ejemplo vamos a llamarlo yo que sé ordena función no se me ocurra otro nombre. Bueno pues lo que hay que hacer en un procedimiento que puedes llamar como te apetezca es lo siguiente. Utilizamos el objeto Application concretamente el método MacroOptions este método pues tiene un montón de parámetros que nos permiten entre otras cosas establecer pues en qué categoría va a ir el procedimiento una descripción aquí sería bueno este es el nombre del procedimiento la descripción la categoría donde tiene que ir e incluso podríamos establecer descripción para cada uno de los argumentos como las funciones que aparecen en Excel. Bueno vamos a centrarnos solamente de momento a lo mejor en otros vídeos lo complicamos un poco en la descripción y en la categoría. Bueno pues entonces lo único que hay que hacer es ir rellenando los argumentos y esto ya lo conocemos. Primero el nombre de la macro el nombre de la macro del procedimiento función tiene que ir entrecomillado se llama cálculo salario. Además lo tenemos arriba para verlo bien coma a continuación vaya ahora no me sale aquí esto pasa ahora a continuación el parámetro de descripción también entrecomillas bueno pues vamos a poner por ejemplo calcula el salario de los trabajadores en función del tipo vendedor un poco larga la descripción pero bueno siguiente parámetro tiene menú me lo salto tiene texto me lo salto combinación de teclas bueno hay algunos parámetros que incluso no me acuerdo tú vas poniendo comas hasta que llegues al parámetro que te interesa que es la categoría este parámetro en el que nos encontramos ahora la categoría a lo mejor esto ya lo he explicado pero bueno tú vas poniendo comas si no quieres rellenar los parámetros hasta que llegues al parámetro que necesitas completar que te lo va a poner siempre en negrita la categoría bueno pues la categoría tienes que tener en cuenta lo siguiente si le dices que la categoría es de tipo cero la función va a la categoría de todas si le dices que es de tipo 1 va a la categoría de financieras si le dices que es de tipo 2 va a la categoría de fecha y hora bueno quizás esto lo especifique mejor en el próximo vídeo que si no se va a extender de momento simplemente os pongo la sintaxis y quizás en el próximo vídeo os pongo la lista de la equivalencia entre número y categoría entonces quizás aquí pues imagínate que yo quiero que vaya a la categoría de financieras pues sería ponerle un 1 entonces aquí como parámetro le pongo un 1 y ya lo único que nos queda es ejecutar con F5 solamente va a hacer falta ejecutar una vez este procedimiento entonces si le damos a F5 pues en principio si todo ha ido bien que espero que así sea a partir de este instante nuestro procedimiento función estará en la categoría de financieras no recuerdo si había que cerrar Excel y volverlo a abrir voy a probarlo de momento sin cerrarlo y fíjate que efectivamente así es estoy en la categoría financiera y tengo aquí cálculo salario este es otro procedimiento que hice yo en su día mío personal pero aquí está el nuestro también tiene que aparecer una descripción bueno pues si selecciono la función y observo el asistente de funciones fíjate como aparece aquí ya la descripción aceptamos la descripción está aquí dejo ya para el próximo vídeo como especificar la descripción de los argumentos pero bueno de momento ya hemos conseguido pues introducirlo dentro de la categoría que queríamos nosotros y ponerle una descripción vamos a dejar este vídeo aquí que no quiero que se extienda más de lo necesario espero que hayáis visto esta gran ventaja de los procedimientos función y es permitirte crear tus propias funciones personalizadas de Excel os invito a que permanezcáis atentos al próximo vídeo donde ahondaremos un poquito más en este tema y seguiremos avanzando hasta entonces que os vaya bien que os voy a hacer y seguiremos avanzando